Gracias, señor presidente. Señora ministra, ¿es consciente el Gobierno de la incidencia social de la disposición final primera del Real Decreto Ley 28.2012, que abre la puerta a un copago en la despensación de medicamentos hospitalarios? Gracias, señora diputada. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señoría, la participación de los ciudadanos en función de la renta en el pago de medicamentos, tanto en las oficinas de farmacia como en los servicios de farmacia hospitalaria, estaba recogido en el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema que se aprobó por la mayoría de esta Cámara. La disposición que usted menciona tiene como objeto equiparar la receta médica con la orden de dispensación hospitalaria para evitar diferentes interpretaciones jurídicas y clarificar ambos conceptos, tanto para seguir avanzando en la implantación de la receta electrónica, que sabe usted que es tan importante, como para reflejar la realidad de la farmacia hospitalaria, que, como usted bien sabe, no solo la forma de los medicamentos hospitalarios, los que se dan a las personas ingresadas, sino también aquellos que se dispensan a través de los servicios de farmacia de los hospitales en algunas comunidades autónomas. En modo alguno, los pacientes hospitalizados van a tener que aportar nada por los medicamentos que se les prestan en el hospital. Ningún paciente ingresado tiene que pagar por los fármacos y los productos sanitarios que reciba. También están totalmente exentos de aportación los pacientes a los que se les receta medicamentos denominados de uso hospitalario. Es el caso de todos los antirretrovirales contra el VIH y en la misma situación están otros como el interferón beta, los anticoagulantes, etc. En cuanto a los medicamentos de dispensación hospitalaria, que, como usted sabe, son medicamentos que se dan en la farmacia de los hospitales, es verdad que algunos tienen los precios muy altos, pero todos estarán sujetos a aportación redecida. Es decir, algún medicamento que puede costar 2.400 euros tendrá una aportación máxima de 4,13 euros. Por tanto, señoría, lo que estamos haciendo es avanzar en las medidas de racionalización y nada cambia, como le digo, en cuanto a los medicamentos de uso hospitalario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señora diputada. Señora ministra, mire, ustedes en el plazo de seis meses han hecho tres redacciones diferentes en este Real Decreto. Usted sabe que en el primero creó ya una gran alarma social cuando se abría el copago farmacéutico a los medicamentos de dispensación hospitalaria. Ustedes mismos lo corrigieron haciendo una aclaración y poniendo que serían con receta médica. Ahora nos encontramos con esta nueva versión colada en un Real Decreto sobre pensiones y donde, además, dice que lo amplía a la orden de dispensación hospitalaria. La orden de dispensación hospitalaria, señora ministra, usted sabe que es la que se da a todos los pacientes con medicaciones muy graves. Medicamentos no solo los retrovirales para los de VIH, sino que son medicamentos que son algunos tratamientos oncológicos, que son tratamientos para la hepatitis C, que son tratamientos para muchísimas enfermedades, que su coste medio viene a ser de alrededor de entre los 15 y los 20.000 euros anuales. Que esto sería imposible que una persona con una renta de 18.000 euros pudiera hacerse cargo del 50% de esa medicación. Ahora usted nos hace unas explicaciones, unas aclaraciones que hizo una nota de prensa, pero esto no tiene ningún valor jurídico una nota de prensa, señora ministra. Nosotros le pedimos que esto lo ponga en el decreto ley, que no estarán sujetas estas medicaciones a este copago como hoy actualmente lo está diciendo este decreto. Haga una aclaración legal, haga una norma, haga una orden ministerial, clarifíquelo, porque si no esta alarma social está en la calle. Estamos todos muy preocupados, los pacientes, los médicos y usted sabe que esta gran preocupación que existe no la ha aclarado diciendo además que en todo caso se les pondrá a estos medicamentos el precio máximo que son de los 4,13 euros al mes. Esto no consta en ningún sitio. Además, señora ministra, creemos que esto es una barbaridad. En todo caso, los medicamentos que deban pagarse… Gracias, señora diputada. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señorías, como le he dicho, nada cambia en cuanto a los medicamentos de uso hospitalario, en cuanto a los medicamentos que se dispensan en las oficinas de farmacia y también se dispensan en las oficinas de fuera de las farmacias. Le diré que todos los medicamentos a los que usted se refiere contra enfermedades graves son medicamentos extremadamente caros. Ya le he dicho que alguno cuesta incluso la caja 2.400 euros y todos ellos tienen un precio máximo de 4,13 euros. Por tanto, por esos medicamentos se tendrá que pagar. Tiene usted razón. Las normas se establecen en criterios generales y luego, a través de una resolución que ya está cerrándose en el ministerio, se indica el uso de cada fármaco y se dispensa en la oficina de farmacia, si se dispensa en la oficina en la farmacia hospitalaria y si son de aportación reducida. Por lo tanto, tenga usted la tranquilidad de que todos los medicamentos que se van a dar en el hospital, a través de la farmacia hospitalaria, estarán sujetos a aportación reducida. Gracias, señora ministra. Pregunta de doña Rosa Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señora. ¿Qué valora el Gobierno las consecuencias de sus medidas en materia de dependencia? Gracias, señora diputada. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señoría, el Gobierno adopta todas sus decisiones pensando en el mantenimiento y la mejor aplicación de la ley de dependencia y lo hace con el acuerdo de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Para nosotros, las personas que necesitan asistencia son nuestra auténtica prioridad. Muchas gracias.